¿Qué es lo que uno quiere hacer desde donde estés? Creo que uno no debe planificar su vida en función de un cargo, sino en función de los objetivos de contenido. ¿Qué es lo que uno quiere? Y hacerlo desde donde estés, así sea desde tu hogar, así sea como un ciudadano común. Bueno, mi nombre es Martí Batres Guadarrama, me he dedicado a la lucha política y social, tengo otras actividades también, soy profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Estudié Derecho, he tenido una experiencia en asuntos políticos, legislativos, de gobierno, y he participado también en diversos procesos sociales, como el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México después de los temblores de 1985. Pero además de ello, me gusta andar en bicicleta, me gusta pintar al óleo, pinto cuadros, retratos, paisajes, y me gustan las mascotas, he tenido perros en mi casa, hay algunas razas que me gustan, como el bóxer. Haciendo un poco de perspectiva, ¿cómo te ves en dos o tres años? ¿Qué te ves haciendo? No sé qué responsabilidades te tenga, pero lo más probable, donde yo me visualizo, es dirigiendo a la Ciudad de México. Tengo una idea de qué hacer en la ciudad, tengo un proyecto, tengo una idea clara de qué necesita la Ciudad de México, y me visualizo realizando transformaciones, nuevas transformaciones en el Distrito Federal. Bueno, hay cosas que defender, hay cosas que profundizar, hay cosas que corregir, hay cosas en las que hay que meterse más. Para empezar, yo me metería más a los temas económicos. Hace falta crecimiento económico en la ciudad. La ciudad tiene que cambiar su vocación, porque era una ciudad industrial, ya no lo puede ser por razones ecológicas, pero tiene que crecer, y tiene que crecer para generar riqueza, y para generar trabajo. Creo que nos tenemos que meter más al tema de la economía, y al tema del trabajo. Y tenemos que mejorar también los sistemas de movilidad en la Ciudad de México, es muy importante el metro, el metrobús, pero en las zonas altas, como aquí, hacen falta otro tipo de alternativas. Algunos hablamos incluso de construir el llamado cablebus, como lo han hecho en algunas ciudades de Colombia. Una trayectoria sin duda muy larga. ¿Cómo llega Martí Batres a interesarse en la política? ¿De dónde surge este interés de hacer política? Por el ambiente que se vivía cuando estaba yo en la adolescencia, y también por la influencia de mi familia. Mis papás fueron maestros, maestros normalistas, y les tocaron grandes acontecimientos. Cuando eran muy jóvenes, apenas 20 añeros, en la Ciudad de México, entre los años de 1956 y 1959, estamos hablando de hace medio siglo, se realizaba un gran movimiento magisterial en la Ciudad de México. Ahí se conocieron. Y luego en el 68, 10 años después, eran maestros de la Escuela Normal Superior, bueno, eran estudiantes de la Escuela Normal Superior, participaron en el movimiento de 1968. Cuando nosotros crecimos, mis hermanas y yo crecimos con esta influencia en la familia, con una visión crítica, con una politización en el sentido de la conciencia de los problemas nacionales, de los problemas de México, a mí me tocó, estando en tercero de secundaria, la fundación del Partido Socialista Unificado de México, que fusiona varios partidos de izquierda, y participo en ese proceso. Yo tenía 14 años de edad, y desde entonces ya no dejé de participar. ¿Política o ideológicamente cómo te definís? Soy un hombre de izquierda. ¿Qué es ser de izquierda en este tiempo? Ser de izquierda significa buscar el equilibrio. Y en sociedades con muchos desequilibrios, esto es muy importante. Ser de izquierda significa buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Ser de izquierda significa luchar contra todas las formas de discriminación. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? ¿Cómo sería una felicidad perfecta para ti? Yo creo que reside básicamente en dos cosas. Primero, en que la persona encuentre la satisfacción de sus necesidades materiales. Y en segundo lugar, los elementos espirituales, básicamente la fraternidad. El amor, encontrar amor en su alrededor, encontrar un espacio de solidaridad, de apoyo mutuo. Y por otro lado, así mismo, esto tiene que ver con estar contento con uno mismo, satisfecho con uno mismo. Ahí es donde está la felicidad. Querer al prójimo y quererse a sí mismo. ¿Cuál es el más grande temor de Martí Batres? Depende de lo que estemos hablando, pero tomando en cuenta todo lo que hemos expresado y lo que hemos hecho, tal vez mi mayor temor es no poder expresar lo que tenga que expresar y lograr convencer de lo que tengo que convencer. Ese es uno de mis principales temores. El temor paraliza y la alegría te mueve. Entonces, mejor apostemos a la alegría. ¿Con qué personaje, vivo o muerto, te identificas más? Me identifico mucho con el general Lázaro Cárdenas del Río. Creo que fue un gobernante extraordinario. ¿Qué es lo que más te llama la atención? En la gran cantidad de cambios que produjo para beneficio del país, la entrega de la tierra a los campesinos, la expropiación del petróleo, el fomento a la industria nacional, la creación de instituciones de educación, como el Instituto Politécnico Nacional y otras, su política de asilo, que le dio refugio a los judíos, a los españoles, que venían de la República Española. Es decir, fue un gobernante con una gran capacidad de construcción. Eso es muy importante. ¿Cuál crees que es el mejor consejo que te han dado a lo largo de tu vida? Bueno, he recibido muchos consejos, depende de qué tema. Pero, por ejemplo, una vez algún académico que hablaba sobre el tema de la oratoria, un maestro que hablaba sobre la oratoria, me decía que había tres reglas básicas. Una, tener algo que decir. Dos, decirlo. Y tres, no decir nada más. Me pareció un consejo extraordinario. ¿Qué o a quién envidias? Bueno, envidia solo de la buena, como dicen, envidia de la buena. No, pues muchos personajes, muchos personajes. Por ejemplo, lo que hizo Lula en Brasil, me da envidia de la buena. Extraordinario, ¿no? Un obrero, un trabajador, prácticamente sin estudios, sin formación, con sus ganas de luchar, llega a ser presidente de Brasil y realiza grandes cambios en favor de su país. Eso da envidia de la buena. ¿Cuál consideras que es la más profunda miseria humana? Yo creo que el individualismo feroz, la idea de que cada quien se rasque con sus uñas, el alejamiento de la solidaridad, el olvido de las necesidades del prójimo, esa es la más profunda miseria humana. ¿Le tienes miedo a la muerte? Pues sobre todo, miedo a la incertidumbre, a lo desconocido. ¿Cómo te gustaría morir? Tranquilamente, satisfecho por un lado de lo realizado. Creo que cuando uno piensa en ello, cuando uno piensa en la muerte, yo creo, esa es mi forma de ver las cosas, está obligado a pensar también en la trascendencia. ¿Qué hiciste en la vida? La vida es una oportunidad y tienes que aprovechar esa oportunidad. Entonces creo que uno tiene que valorar su vida también en ese sentido. ¿Qué va a aportar? ¿Qué vas a dejar? Algo tienes que hacer. Desde mi punto de vista, tienes que ponerle una letrita a la historia. Tienes que marcar un signo en la historia, aunque sea muy modesto, aunque sea muy pequeño. Eso es trascender a la muerte y que cuando mueras seas recordado para bien como alguien que aportó algo a sus semejantes. ¡Gracias!